Roland y Osir y Sebastián Con tus recuerdos en las manos Y tu retrato allí colgado En la pared Con pinta de tu pintalabios Que en mi pañuelo se ha quedado No olvidaré Tu aroma aún no se ha marchado De aquella almohada en que jugamos La última vez Ay, yo escucho tu risa Yo siento tus pasos, ya no sé qué hacer Perdóname si te fallé Perdóname si estás herida Si cause un dolor dentro de ti Si lastimé tus sentimientos No lo quise hacer Perdóname Linda Linda es tu sonrisa, la recuerdo Yo me duermo acariciando Aquella almohada, la confundo con tu cuerpo Y despierto y siempre te busco en la cama Si soñé que tú habías vuelto Ay, no, no Solo es sueño No, no, no Solo es sueño Si te hice sufrir yo no me acuerdo Solo sé que yo te di ternura Tú llevas mi nombre allá en el pecho Mis caricias y mis besos No olvidarás Yo llevo tu nombre aquí en el alma Y le pregunto a mi nostalgia ¿Dónde andará? Ay, no, no, no No, no te olvidaré Tú no, no Te olvidarás Ay, no, no, no Te olvidaré, mi amor Tú no, no Te olvidarás No, no Valeria y Jorge Camilo Génico Espinosa Los hijos de Gortito y Pilar Otra canción que te dedí Y el argumento no es el mismo Si tú no estás Tu ausencia rompe mis palabras ¿Por qué volar si en ti no hay alas? ¿A dónde irás? Me puse a buscar en tu diario A ver si encuentro en sus hojas La realidad Ay, no me dijo nada Tú solo le hablabas de felicidad Regresa y dime qué pasó Ven hacia mí tu ausencia Deja mucho que pensar Hay dudas y hace otro nombre El momento al mar ya se metió Y yo salí No es muy normal Linda Donde tú te encuentres me recuerdas El tatuaje aquel que yo dejé en tu cuerpo Tú bien sabes dónde queda Es mi signo zodiacal Tu gran secreto Es tu intimidad, mi rey Ay, ves que no No me dejas Ay, no, no No me dejas Si te hice sufrir Yo no me acuerdo Solo sé que yo te di ternura Tú llevas mi nombre Allá en el pecho Mis caricias Y muchos besos No olvidarás Yo llevo tu nombre Aquí en el alma Y le pregunto a mi nostalgia Donde hablarás Y le pregunto a mi amor 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 Rito Polo y Aldemar Cagualá Esta brisa me trae recuerdos De aquel verano cuando te fuiste Amor mío vuelve pronto que me matas lentamente Y hasta el aire se me escapa de mi ser Si tan solo tú estuvieras una noche aquí conmigo De seguro volvería a ser feliz Y tengo fe que en una tarde gris He de verte venir a mi lado Y como un ángel vendrás de la mano porque te amo Y aunque me mate la melancolía Esperaré mis noches y mis días Y aunque siento que se acaba mi vida Por ti lo haría Y la raza de nuevo vendrá junto a mí Porque yo contigo seré muy feliz Y la raza de nuevo vendrá junto a mí Porque yo contigo seré muy feliz Y hasta el cielo se oscurece con mi llanto Amor de ti solo me queda este verano Triste verano Y la raza de nuevo vendrá junto a mí Y la raza de nuevo vendrá junto a mí Porque yo contigo seré muy feliz Seré muy feliz Seré muy feliz No he dejado De hablar con Dios Es suplicarle Es suplicarle El privilegio Contemplarte toda a toda De los pies a la cabeza Seré dueño nuevamente de tu amor Descubrir tus fantasías El final de tus suspiros Cuando el fuego te ha tomado en el amor Y tengo fe que en una tarde gris Que de verte venir a mi lado Y con un ángel vendrás de la mano Porque te amo No hay un rincón aquí en mi habitación Donde no escuche el eco de tu voz Donde no haya un recuerdo de tu amor Que contigo viví Y la raza de nuevo vendrá junto a mí Porque yo contigo seré muy feliz Y la raza de nuevo vendrá junto a mí Porque yo contigo seré muy feliz Y hasta el cielo se oscurece con mi llanto Amor de ti solo me queda este verano Triste verano Triste verano Y la raza de nuevo vendrá junto a mí Porque yo contigo seré muy feliz Y la raza de nuevo vendrá junto a mí Porque yo contigo seré muy feliz Seré muy feliz Y la raza de nuevo vendrá junto a mí Y la raza de nuevo vendrá junto a mí Porque yo contigo seré muy feliz Y la raza de nuevo vendrá junto a mí Porque yo contigo seré muy feliz Y la raza de nuevo vendrá junto a mí Y la raza de nuevo vendrá junto a mí Porque yo contigo seré muy feliz Porque yo contigo seré muy feliz Y la raza de nuevo vendrá junto a mí No soy culpable de todo esta vez, por eso aspiro que me den la razón Yo la engañé, pero por falta de su amor Era mi novia de carticas nomás, porque conmigo nunca quiso salir Su libertad, la disfrutaba sin mí, yo no me aguantaba más Y embriagado salía a publicar, que sin novia estaba yo No fue difícil enfrentarme a mi destino, no fue difícil seguir por el camino Ella sonreída, quizás con quien andará Y yo con mis heridas, llorando en soledad Ella sonreída, quizás con quien andará Y yo con mis heridas, llorando sin parar Porque volvió de nuevo el dolor Y la tristeza también volvió A mi alma, a mi alma Volvió de nuevo el dolor Y la tristeza también volvió A mi alma, a mi alma Cristi, Manolo y Pellín Los hijos de Chichita César Alejandro Jaime, María Clara y Andresito López Quisiera verme con ella otra vez Para contarle tantas cosas de mí En especial, los malos ratos que pasé Yo ilusionado creyendo tener Lo más bonito que se puede esperar De una mujer Amor, ternura y lealtad Aquella inocencia hoy Está presente aquí en mi corazón Y no la podré olvidar La pongo en duda porque destruyó mi sueño Y me ha dejado temeroso Eseguró Pero tengo que vivir Y amar Ella sonreída Quizás con quien andará Y yo con mis heridas Llorando en soledad Ella sonreída Quizás con quien andará Y yo con mis heridas Llorando sin parar Volvió de nuevo el dolor Y la tristeza también volvió A mi alma A mi alma Siento de nuevo el dolor Y la tristeza también volvió A mi alma A mi alma Fran Salazar Y Romer Patiño Por nuestra música Te confieso Que he pasado por ti mis peores días Que sobrevivo por tu fotografía Que me gasto la vida pensando en ti Te confieso Y te juro Que ya casi me mata la soledad Que he perdido por ti hasta la identidad Que he rezado para poder olvidarte Y no puedo Que no me alcanza la noche y el día Para poder ordenar tus recuerdos Que hace tiempo Que hace tiempo no sé que es la alegría Y tu perfume se durmió en mi cuerpo Que por las noches presiento tus pasos Y es un tormento porque tú no has vuelto Por las mañanas despierto llorando Y me maldice tanto sufrimiento Y luego busco refugio en tus fotos Pero tus fotos no pueden hablarme Y luego busco refugio en tus fotos Pero tus fotos no pueden hablarme Pero tus fotos no pueden hablarme Hablarme Alexis Vargas y Mario Quineda Con sentimiento Los Valbuena Para Cindy y Brenda Las hijas de Juanis Y Rogelio Peralta En Monterrey Te prometo Que voy a comenzar Una nueva vida Otra historia donde tú no estés Perdida Donde puedas quedarte A vivir conmigo Mi sueño Mi guitarra Me volvió a preguntar ¿Por qué te alejaste? Después de tantas cosas Que dibujaste Después de tanto amarte Tanto dormir en mi pello Tú simplemente inventaste mi suerte Y te amaré hasta después de la muerte Le cuento a diario Le cuento a diario a la melancolía Que me acompaña de noche y de día Que nunca voy a negar que te amo Aunque jamás te dejo ver tu orgullo De que soy tuyo solamente tuyo Aunque tu amor se me fue de las manos Y luego busco refugio en tus fotos Pero tus fotos no pueden hablarme Y luego busco refugio en tus fotos Pero tus fotos no pueden hablarme Pero tus fotos no pueden hablarme Y luego busco refugio en tus fotos Y luego busco refugio en tus fotos Pero tus fotos no pueden hablarme Pero tus fotos no pueden hablarme Hablarme Con mucha perdura Y mucho amor Nuestra música Te fuiste amor Y me dejaste sin ninguna explicación Sabiendo cuánto yo te amaba No pensaste en mí Ni un momento Jamás pensé Que así tan fácil Tú me fueras a olvidar Si nuestro amor Si nuestro amor era lo único en la vida ¿Por qué te fuiste Mi vida? Dime, dime, dime ¿Por qué te fuiste Si sabías que te amaba? Si mis caricias Si mis besos yo te daba Si mis besos yo te daba Sin medida Y te muchísimo Como mentiras Y te fuiste Y te fuiste Licef Florian Y César David Alejandric y Alejandric López Jamás podré en otro lecho olvidar tu suave piel Tus ojos negros y tus labios con sabor a miel No lo consigo No sé por qué tú te marchaste y no lo quiero averiguar Si yo te amo a pesar de tu abandono Y si regresas te perdono Dime, dime, dime ¿Por qué te fuiste si sabías que te amaba? Si mis caricias y mis besos yo te daba sin medida Dime, dime, dime ¿En qué otros brazos yo podré curar la herida? Que tú has dejado simplemente aquí en mi alma Mujer querida Dime, dime, dime ¿Por qué te fuiste si sabías que te amaba? Si mis caricias y mis besos yo te daba sin medida Dime, dime, dime ¿En qué otros brazos yo podré curar la herida? Que tú has dejado simplemente aquí en mi alma Mujer querida Mujer querida Yerina, Marta, Emanuel y Daniel Zabaleta Está bien Ya no te ruego más Si quieres que partas me iré Pero ya todo tiraré de mi pasado Y a mi pasado si me voy tu pertenencia Aunque me muera porque más que a mí te amo Aunque te va a llorar Aunque te va a sufrir Voy a dejarte si eso gustas no perdones Me perderé de ti Sin ningún sueño a penar con mis errores Pero no aguanto más No voy a permitir más que a mis intenciones Te he arrepentido, las dejé sin ilusiones Y como si nada tú Las tiras a rodar Es mejor que pienses Mañana ya no habrá tiempo Para perdonar mis errores Te lo confieso Estoy decidido Hoy lo olvido todo Hoy lo dejo todo Escucha y entiende No son palabras Si me marcho lejos Muy lejos No habrá otro encuentro Ya no habrá un te quiero Si hoy lo dejas todo Hoy lo pierdes todo No habrá oportunidad Y si me marcho verás Y si me marcho verás Que no habrá otra vez Yo te lo juro por Dios Que no volveré Y si me marcho verás Que no habrá otra vez Yo te lo juro por Dios Que no volveré Percho FM El adiós El adiós Contra mi voluntad Porque así lo quieres Te daré Me llenaré con esta triste despedida Aunque me muera Dejaré sangrar la herida Aunque sé que te van a ver llorar Un día queriéndome encontrar Queriendo hallar de mí Esas pasiones Que nos dimos en silencio Queriendo descubrir En los rincones Mis caricias y mis besos Entonces sufrirás Porque no podrás encontrarme En tu destino Y tus errores Harán fuego con los mil Y vueltas soledad Nos mirarán morir Ay, como quisiera Que tires al mar tu orgullo Si yo a ti te amo Y sabes que yo soy tuyo Estoy decidido Hoy lo dejas todo O sigues conmigo Escucha y entiende No son palabras Si me marcho lejos Muy lejos No habrá otro encuentro Ya no habrá un te quiero Si hoy lo dejas todo Hoy lo pierdes todo No habrá oportunidad Y si me marcho verás Que no habrá otra vez Yo te lo juro por Dios Que no volveré Y si me marcho verás Que no habrá otra vez Yo te lo juro por Dios Que no volveré No volveré No volveré Aunque no encuentre Nada de ti en otros labios No volveré No volveré Y si me marcho verás Que no habrá otra vez Yo te lo juro por Dios Que no volveré Y si me marcho verás Que no habrá otra vez Yo te lo juro por Dios Que no volveré Y si me marcho verás Que no habrá otra vez Yo te lo juro por Dios Que no volveré Y si me marcho verás Que no habrá otra vez Yo te lo juro por Dios Lorena Márquez Y Gabrielita Delgado Con el corazón Lluvia en el tejado Viento en el portón Y yo aquí En esta soledad Cierro la ventana Está frío Nuestro cuarto Y yo aquí Sin tus abrazos Loco por sentir tu aroma Loco por mirar tu rostro Loco por sentir tu cuerpo Y matar la pasión A este gran deseo Amor no te tardes mucho No ves mi corazón Te llamar Dale pronto tu cariño Ya que estoy solito Aquí esperando Y cuando llegues tú Con la ropa mojada Quiero ser la toalla Que te cubra de amor Y cuando llegues tú La tristeza será Y va a volver a caer Un temporal de amor Un temporal de amor Luz para un vuelo 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 Tan Secretary Y va a volver a ir Luz para un vuelo Tenga Quiero ser la toalla, que te cubra de amor Y cuando llegues tú, y va a volver a caer Un temporal de amor, un temporal de amor Un temporal de amor, un temporal de amor Para mis grandes amigos, Mochito y el gordito González He sido siempre, aquella persona, que he estado contigo En tus momentos tristes, he sido el pañuelo de tus lágrimas Aquel consejero de tu vida, de tu vida triste De tu vida alegre, hasta el final Me has pedido siempre que hable de mi propia vida Y al final de cuentas eres tú, mi propia vida Es increíble, pero es así Se ha pasado el tiempo y me he venido enamorando Aunque sé que anda alguien por ahí rondeando Que te confunde, y crees que te hace feliz El que regala rosas no es aquel que ama El que ama es el que quita las espinas Y yo a ti te he curado las heridas Por favor compréndeme Steven David, 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 David Y yo a ti, yo a ti, yo a ti, yo a ti, yo a ti Para William y Eve Ruiz Mayorga, el gato en Villelina Te has convertido, yo creo que en mi sombra Porque lo he sentido, para mi ha sido lindo Disfrutar tanto tiempo tu mirada Y hasta tus cuentos de enamorada Siempre contigo, fiel a tu lado, hasta el final Quiero que te des cuenta de lo real Para que entiendas que tu pretendiente Que no es el hombre de tu vida No te conviene Es fantasía nada más Yo soy quien mira los toros desde la barrera Y me ha dado cuenta que él no es lo que tú esperas Tú te mereces Tú te mereces Un amor de verdad El que regala rosas no es aquel que ama El que ama es el que quita las espinas Y yo a ti te he curado las heridas Por favor compréndeme El que regala rosas El que regala rosas no es aquel que ama El que ama es el que quita las espinas Y yo a ti te he curado las heridas Por favor compréndeme ¡Ven! Está bien, no te vuelvo a molestar Ya me voy con mi amor a otro lugar Claro está que tengo que recoger Mi amor de aquel rincón Y marchar, ya no hayas que inventar Y que no me quieres, y que no te quiero Y la dura realidad Es que no me quieres, y yo sí te quiero Son pretextos, son mentiras Invéntame otro cuento, por favor, mi vida Uno de vaquero, o de policía Para ver si así te creo, aunque no creo mi vida Ah, yo siempre, siempre fui tu juguete Con el que te gustaba jugar Después que jugaste tantas veces Eh, fui a rodar Son pretextos, son mentiras Invéntame otro cuento, por favor, mi vida Uno de vaquero, o de policía Para ver si así te creo, aunque no creo mi vida Julio César Gavis, en la ciudad de Bogotá Romero César Gavis, en la ciudad de Bogotá Romero César Gavis, en la ciudad de Bogotá Con dolor, en el alma ya me voy Me cansé, de vivir atrás de ti Basta ya, si querías terminar No seas tonta, lo tenías Que decir, y no hacerme pensar Que no te convengo, y eso es puro cuento Que más vas a inventar Que no me comprendes, que no te comprendo Son pretextos, son mentiras Invéntame otro cuento, por favor, mi vida Uno de vaquero, o de policía Para ver si así te creo, aunque no creo mi vida Yo siempre, siempre fui tu juguete Con el que te gustaba jugar Después que jugaste tantas veces Fui a rodar Son pretextos, son mentiras Invéntame otro cuento, por favor, mi vida Uno de vaquero, o de policía Para ver si así te creo, aunque no creo mi vida Son pretextos, son mentiras Invéntame otro cuento, por favor, mi vida Uno de vaquero, o de policía Para ver si así te creo, aunque no creo mi vida Carlos Mario Núñez Y Juan Diego Ovalena Con sentimientos Me dices que no valgo nada Y que tu risa vale más que Dios ¿Dónde diablo sacas tú tanta locura? Pues Dios te hizo y mira lo que pienso yo Que tú y tu risa valen menos que una hormiga Para mí, te ríes Porque ya no puedo con mi cara de payaso Y lloras, y que por qué me ofendes tanto Yo no te entiendo Pero soy tan tonto que hasta a veces pienso Que me amas Bendita soledad, ¿qué voy a hacer con ella? Si se ha metido aquí en mi corazón ahora Y me hace falta todo lo que dice Todo lo que hace Y que hay de mi vida Que no comprendo Cómo puedo sacarla del corazón ahora Y que hay de su vida Que no comprendo Que me odia y no puede vivir sin mí Que hay de mi vida Que no comprendo Que no puedo sacarla del corazón ahora Y que hay de su vida Que no comprendo Que me odia y no puede vivir sin mí Freddy Hailes Y Joel Luna En México ¡Adiós! Lucho, Alonso Y Emiliano Luis, Mallorca Y Villalina Ya sé que aquí todo se acaba Y es tan difícil olvidar tu amor Tus desprecios me han dejado sin palabras Quisiera odiarte y nunca más volverte a ver Pero te amo y solo Dios podrá borrar esta ilusión Te quiero, aunque no quisiera que tú sepas que te amo Te extraño, pero sé que no te importa Yo no te entiendo Pero soy tan tonto que hasta a veces pienso Que me amas Bendita soledad, ¿qué voy a hacer con ella? Si se ha metido aquí en mi corazón ahora Y me hace falta Todo lo que dice Todo lo que hace Y que hay de mi vida Que no comprendo Que no puedo sacarla del corazón Ahora y que hay de su vida Que no comprendo Que me odia y no puede vivir sin mí Y que hay de mi vida Que no comprendo Que no puedo sacarla del corazón Ahora y que hay de su vida Que no comprendo Que no comprendo Que me odia y no puede vivir sin mí Los palbuena Y que hay de mi vida Que no comprendo Que no puedo sacarla del corazón Ahora y que hay de su vida Que no comprendo Que me odia y no puede vivir sin mí Y que hay de mi vida Que no comprendo Que no puedo sacarla del corazón Ahora y que hay de su vida Que no comprendo Que me odia y no puede vivir sin mí Que hay de mi vida Que no comprendo Que no puedo sacarla del corazón Ahora y que hay de su vida Que no comprendo Que me odia y no puede vivir sin mí Gracias.